Oración 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 Entiendo que no entiendas Quien tiene razón si hablamos de amor Hablamos de lo mismo Tendido, tendigo Yo solo veo un camino Al frente hasta Dios Decide por ti mismo Son tantas experiencias Que prueban su presencia Que no hablar de él Sería esconderlas Intento convencerte Que cada cual despierte Pero por amor Te invito a conocerle Y digo sí No es posible sí Corazón te va Más allá de ti Lo mejor de mí Me lo ha dado Por eso grita conmigo aquí Jesús es tu amigo aquí No dudes y sígueme Y digo sí Es posible sí Corazón te va Más allá de ti Lo mejor de mí Me lo mejor de mí Me lo mejor de mí Por eso grita conmigo aquí Jesús es tu amigo aquí Su amor tu camino No dudes y sígueme 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 Gracias por ver el video